Después de la sesión de clasificación que hemos vivido hoy en el circuito de Suzuka, os tenemos que contar muchas cosas que han surgido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos un vídeo repleto de noticias, os tenemos que enseñar datos, gráficas con respecto a comparativas del año pasado y muchísimos otros temas. Así que todo lo que vamos a comentaros va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Tenemos que hablar acerca de los rendimientos que hemos podido llegar a ver y os tenemos que mostrar que realmente hemos visto una igualdad bastante grande en el día de hoy en comparación al año pasado. Realmente vemos que Red Bull está un escalón por encima de cualquier equipo, así es la distancia, así es como sería más o menos en cuanto a distancia real la que han tenido por tiempo los pilotos que vemos que Max Stappen ha logrado la pole, igual que lo fue capaz de hacer en el día de ayer y aparece un Sergio Pérez que está mucho más cerca, es a 66 milésimas. Pero ya no es solo por esto, sino que es que hay mucha más igualdad porque Norris está a casi tres décimas y luego tanto Carlos como Alonso están a casi medio segundo. Es que realmente el fin de semana en Japón del año pasado, que se disputó a finales de la pasada temporada, Verstappen tenía casi la misma diferencia frente al segundo, bueno no, tenía mucha más diferencia frente al segundo de la que lo tiene hoy frente a Alonso. Esto fue lo que ocurrió el año pasado. Fijaros dónde están todos los rivales. Sí que es verdad que Checo además el año pasado pues tuvo complicaciones, pero es que Piastri, que fue el que quedó segundo, quedó a más de medio segundo. Alonso hoy, quedando quinto, está más cerca de lo que estaba Piastri, quedando segundo el año pasado en este mismo escenario. Desde luego que es que esto es muy visual de cómo ha sido esta sesión de clasificación y simplemente esto era muy breve, pero os quería enseñaros eso de que al final hoy, más allá de Checo, que efectivamente ha aparecido y por eso también acerca a alguno de los pilotos a estar mucho más cerca de Verstappen, os queríamos enseñarlo porque todo el mundo se ha acercado mucho. Ya os habíamos comentado que este circuito iba a ser muy bueno, era crucial para ver la comparativa con el año pasado, para ver la mejora que todos los equipos habían dado con respecto a la pasada temporada. ¿Por qué? Porque este fin de semana el Gran Premio de Japón se disputó el año pasado a finales de temporada, no a principio. Y yo ya os lo había comentado que me parecía, entre comillas, mal que la comparativa se hiciera, por ejemplo, en Bahrein con respecto a Bahrein del año anterior porque, por ejemplo, a McLaren le ponían que había mejorado dos segundos. ¿Pero por qué ponían dos segundos? Bueno, pues porque ya durante todo 2023 también mejoraron un segundo. Me parecía un poco, bueno, esto es una opinión personal, pero que a lo mejor no me parecía la más comparativa, la más justa. Este fin de semana sí que puede ser una comparativa buena con respecto al año pasado por eso mismo. Y ya tenemos esos datos de, por lo menos con los ritmos que hemos visto en clasificación, cuánto han mejorado los equipos. Y el equipo que más ha mejorado es Aston Martin. Estas son las mejoras que han dado todos los equipos. Así que es verdad que la de Aston Martin cojámoslas con pinzas. Pero ha mejorado casi dos segundos con respecto al año pasado. Ha mejorado 1,78 segundos con respecto al rendimiento que tuvieron aquí en 2023. ¿Por qué digo que lo de Aston con pinzas? Bueno, lo de Aston con pinzas porque el año pasado el coche en este tipo de circuitos iba muy mal. Y lo que ya os hemos venido diciendo es que este AMR24 es radicalmente diferente hasta el punto de que los circuitos en los que iba bien el AMR23 no lo está haciendo y a la inversa sí que lo están consiguiendo. Por ese motivo vemos esa mejora tan grande. Pero al final nos lo deja bastante en evidencia y no es una mejora que digas es que no ha trabajado Aston Martin. Esto te demuestra que efectivamente sí. Son el equipo que más han mejorado, seguidos por Sauber, que te demuestra lo que ya hemos dicho, que Sauber ha progresado mucho a lo largo de esta temporada. Luego está Haas, Mercedes, que vemos una progresión bastante grande. Aunque estemos viendo un Mercedes que les está costando. Es que en este circuito también les costó el año pasado y han logrado mejorar. Aunque vemos que efectivamente la mejoría frente a McLaren, por ejemplo, no es tanto. Por eso más o menos las distancias se mantienen entre todos estos equipos, McLaren, Mercedes y Ferrari, muy similar a lo que había el año pasado. Porque la mejora ya de por sí es similar. Con un Mercedes que ha cortado distancias, pero se mantiene por detrás de McLaren y Ferrari, porque de por sí ya estaba por detrás. Por eso Aston Martin aparece y está mucho más cerca y mucho más competitivo. Porque fijaros, ahí sí hay unas ocho décimas de diferencia con lo que mejora frente a McLaren, que podríamos decir que ha sido aquí el segundo equipo. Luego vemos a Williams, que no mejora tanto, pero por eso mismo también. Williams es uno de los equipos que más le ponía en todos los gráficos. En Bahrein, en Arabia Saudí y en Australia, que habían mejorado. Pero es que Williams mejoró mucho durante 2023. Queríamos ver esa diferencia este año y vemos que ahora está en los últimos de la parrilla. Alpine casualmente sí ha mejorado en este circuito, que hay muchos circuitos en los que no. Y esto la verdad que me sorprende porque Alpine sí que ha ido bien en este circuito y sí fue bien el año pasado. Entre comillas, pero me refiero. Fueron bien para donde estaban ellos. Y luego Red Bull, que sería el equipo que menos ha mejorado. Para daros los datos exactos de la mejora que ha sido capaz de realizar Aston Martin este fin de semana, os vamos a decir la vuelta que hizo Fernando Alonso en el Gran Premio de Japón en Q3, que sí que llegó igualmente a Q3, y la que ha hecho este fin de semana. La que hizo Alonso en Q3 en 2023 fue 1 minuto 30 segundos 560 milésimas. Lo que ha logrado hacer este fin de semana para quedar en esa quinta posición ha acabado siendo 1 minuto 28 segundos 686 milésimas. Casi esos dos segundos de mejora que habría tenido este fin de semana Aston Martin. ¿Por qué se ha dado? Ahora os vamos a explicar por qué se ha dado esa mejora tan grande de Aston Martin, más allá del hecho de que es radicalmente diferente. Pero antes de comentaros todo esto, también os quiero enseñar este gráfico que siempre os enseñamos después de la quali, para además deciros que Aston Martin, os vamos a hablar especialmente de la carrera en el siguiente vídeo que vamos a realizar en el canal, pero que Aston Martin realmente se mantiene como ese quinto equipo. Esto sí que es verdad que es mezclando los sectores ideales, que al final, por ejemplo, Checo ha ido mejor en unos sectores que lo que ha ido Verstappen, entonces esto es mezclar esos sectores para ver la mejor vuelta potencial que podrían haber hecho todos los equipos. Y vemos que realmente se mantiene muy similar a lo que pensábamos con un Red Bull, que es el primer equipo, McLaren que sería segundo, un ligeramente superior a Ferrari en este circuito, se desadaptaba muy bien, yo por lo que habíamos visto no pensaba que se fuese a dar, pero por lo menos en ritmo de clasificación sí que ha dado un McLaren que sigue siendo aquí el segundo mejor equipo. Seguido por Ferrari, seguido por Mercedes y seguido por Aston Martin, que pese a lo que hemos visto está más la mejora que ha dado Aston Martin, que la mejora que ha dado Aston Martin es mucho de coche y como os decimos que ha cambiado mucho, pero el hecho de llevarlo hasta la quinta posición es gracias en gran medida a Fernando Alonso, más allá de lo que lo está el coche. Ahora bien, ¿por qué se ha dado esta mejora? Porque aparte del cambio radical que ha sufrido esta MR24 y que está rindiendo en el contrario de donde rindían el año pasado, también, por supuesto, ha tenido en cuenta, ha jugado un factor importante, las mejoras que ha introducido Aston Martin. Os recuerdo, las enumero, que ya os las hemos contado en el canal, pero por si acaso no habéis estado atentos, traen nuevo suelo donde se incluye el cuerpo del suelo, donde se incluye el lateral y donde se incluyen las rejillas de entrada de aire del suelo. Han cambiado los pontones, han cambiado la tapa motor, han cambiado la laviga y han cambiado el difusor. Esas han sido las mejoras que han introducido. Ellos ya nos habían dicho que tampoco era una mejora que digas, vamos a pelear contra Red Bull, por supuesto que no, pero era mejorar todo el rendimiento. Está muy enfocado en el ritmo de carrera y veremos mañana, veremos en el siguiente vídeo os contamos las expectativas que tienen, pero efectivamente consideran que el hecho de haber mejorado tanto este fin de semana en Japón, también se ha dado gracias a esas mejoras y el ser tan competitivos y acabar finalmente Alonso en esa quinta posición. Importante, sobre todo porque este circuito es muy complicado, no tenemos un coche especialmente bueno en curva rápida, pero el paquete aerodinámico yo creo que sí que muestra potencial. No voy a cuantificarlo, pero parece que estamos más cerca con este paquete aerodinámico, o sea que en general positivo. Además, el propio piloto asturiano también comparte la opinión de que estas mejoras han contribuido a la gran posición de clasificación que ha obtenido, que ahora os hablamos al respecto sobre esto, pero continuando sobre estas mejoras, muy interesante también lo que comenta Alonso, y es que ya sabíamos que ayer no las llevó, os lo enseñamos incluso en imágenes porque había gente que seguía diciendo que sí que Alonso las llevaba, ya os contamos que no, y os lo mostramos incluso con imágenes, ya hoy las ha mostrado, ya hoy ya las ha montado, y ayer ya os contábamos que el hecho de llevarlas en un coche y en el otro no, Aston Martin lo hacía para poder sacar esa comparativa. Finalmente han decidido, por los pocos datos que pudieron sacar, porque ayer se pudo sacar pocos datos, que sí que era buena la mejora y que la iba a utilizar Fernando Alonso, y lo que también dicen el día de hoy es que les ha venido muy bien, también, tener a un propio Fernando Alonso, que no usó las mejoras en el día de ayer, para ahora, con sólo él incluso, poder sacar la comparativa entre especialmente Libres 1 y Libres 3, poder comparar los datos y ver, cuantificar, mejor dicho, dónde está esa mejora. ¿Cómo crees que este upgrade package te ha ayudado a hacer ese paso? ¿Y cómo te emocionas sobre el prospecto para los mejores resultados? Sí, sí, por supuesto, es difícil de quantificar, creo que es más para el equipo ahora que analizamos. Hoy en el nuevo package, hoy en el nuevo package, así que tienen todo el dato. Entonces, quizás, 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 no hay más, pero, sí, el problema en el F1 es que, cuando llegas a un nuevo paso adelante, estás esperando por el próximo, no es suficiente. Esto es una search for performance, así que, vamos a ver en el próximo. Además, hablando acerca de Fernando Alonso, lo que comenta es que no se esperaba estar en la quinta posición en la que ha conseguido terminar. Y es que no es que sólo haya sido quinto, es que, además, se ha quedado a cuatro milésimas de ser cuarto. O sea, podría haber salido perfectamente Fernando Alonso en segunda fila, va a salir en tercera, por lo menos algo bueno en el lado limpio, pero va a salir en esa tercera, pero se ha quedado a cuatro milésimas, digamos cinco, porque si hubiera empatado con el tiempo de Carlos, aunque hubiera tenido el mismo tiempo, se hubiera puesto por delante Sainz, porque lo hizo en un momento anterior en su vuelta, pero cinco milésimas más rápido, que eso es una curva quizá algo diferente que lo hubiera hecho y habría conseguido quedar en esa cuarta posición, algo de lo que, desde luego, no se esperaba. La verdad es que he sentido bien el coche, hemos sido bastante competitivos en la Crono y la verdad es que no me esperaba estar tan arriba, a cuatro décimas de la pole. Hace seis meses estábamos aquí en septiembre, a un segundo y medio de Verstappen y ahora estamos a cuatro décimas, así que muy, muy contento por el paso del equipo y bueno, delante de los Mercedes, delante de un McLaren, ha sido una buena Crono. Tal era así que no se lo esperaba que al acabar el primer intento de Q3, lo que le comentaron es que estaba a medio segundo de Verstappen y dijo, pues no sé dónde puedo sacar más tiempo, sinceramente. Eso es lo que estuvo diciendo, luego lo acabó encontrando y ha pasado algo curioso, lo vamos a ver también más adelante en el canal porque ha habido un piloto que lo ha comentado y os vamos a traer sus palabras. Pero ha pasado algo curioso que en Q3 ha habido pocos pilotos que hayan mejorado y Alonso ha sido uno de ellos. La pista no estaba mejorando y ahora, como digo, va a haber uno de los pilotos que nos lo va a contar. Entonces, ¿cómo ha sido capaz un Alonso que no veía forma de mejorar más, quizás si mejoraba la pista, tú mejorabas, pero no mejorar en comparación contra tus rivales, ¿cómo ha sido finalmente capaz de mejorar con una pista que no estaba mejorando y progresar frente a tus rivales? Lo que comenta Alonso es que ha ido más al extremo, que ha llevado el coche más al extremo y hacia donde realmente no estaba el coche para ponerlo, que ya os hemos dicho, por ejemplo, que era quinto equipo, ¿no? Quinto equipo ser noveno. Es más, Pedro de la Rosa, lo que ha comentado, es que las expectativas eran como muy bien ser séptimo, es decir, por detrás como poco todavía de Leclerc y de Piastri, quedar por delante de los dos Mercedes. Pero al final no solo ha quedado por delante de los dos Mercedes, sino también de un McLaren y de un Ferrari. Eso lo ha conseguido, aparte de que, por ejemplo, Leclerc, la verdad, que ha tenido una clasificación un poco mala, luego cómo lo ha conseguido es llevando más ese coche al extremo. Algo que hoy ha salido bien, no siempre lo hace y pone un ejemplo muy reciente en el cual también intentó hacer esto, no salió bien y salió perjudicado. Y también te escuchamos decir por radio que no sabías dónde mejorar tras el primer intento y que finalmente sí lo hiciste. Así que, ¿has notado una confianza especial? ¿Otra vez te has sentido conectado con el coche? Sí, he hecho una última vuelta en Q3 un poco por encima de las posibilidades. Esta vez ha salido bien. En Melbourne, por ejemplo, perdí el coche en la curva 6 y cuando estás en ese límite del bien y del mal puede salir cara o cruz, hoy salió cara, pero ha sido emocionante. Y claro, en el equipo Aston Martin, incluso esto lo ha comentado Mike Kraft, que ha sido una sensación agridulce, porque sí, por supuesto, súper dulce Fernando Alonso en esa quinta posición, mejor de lo esperado y todo lo que quieras, pero Stroll ha quedado decimosexto. ¿Qué le ha pasado a Lance Stroll? ¿Por qué ha quedado fuera, no de Q2? Es que no ha llegado a Q2. Ha sido muy curioso porque Alonso ha llegado a Q3 usando dos compuestos, es decir, uno en Q1 y uno en Q2. Ha hecho una vuelta y no necesitaba hacer más para que viéramos el nivel de ir sobrado, entre comillas. Y Stroll ha necesitado dos compuestos solo en Q1, es decir, los mismos que había utilizado Alonso para llegar a Q3, son los que ha necesitado a Stroll usar en Q1 y no ha podido pasar. Con un coche que luego ha clasificado quinto, que luego ha estado peleando por las posiciones más altas. ¿Qué le ha pasado a Lance Stroll? Pues lo que él mismo ha comentado es que es uno de esos días en los que realmente no tiene respuestas, ha llegado a decir. Su palabras son las siguientes, todo iba bien, pero hoy he ido muy lento, sin ritmo en el coche y sin ritmo en mí mismo en este coche. El coche parece rápido o al menos Fernando fue rápido, así que no lo sé, no tengo más respuestas. Tenemos que mirar los datos, ver si los neumáticos y todo estaba funcionando correctamente en la ventana correcta, es solo uno de esos días en los que no lo sé, no tengo respuestas todavía, tenemos que mirarlo todo. Mi opinión al respecto sobre esto le está pasando, le pasa desde el año pasado a Stroll, cuando llegan mejoras importantes en el coche, ya sea más, menos importantes, pero cuando llegan mejoras un paquete que cambia enormemente el coche, sufre mucho. Le pasó en Canadá, en Canadá Alonso quedó segundo con un paquete de mejoras que luego no funcionó fuera de Monreal, pero en Canadá sí funcionó y Stroll, ¿sabéis dónde clasificó? 16º, fuera de Q1. Le pasó en Zambor, que sí que Zambor, la verdad que fue mucho más tema Alonso, pero Alonso clasificó quinto, acabó segundo aquella carrera, hubiera sido tercero sin un error de Checo y Stroll quedó, bueno, no puntuó y quedó fuera de Q3 también, quedó en Q2 si no recuerdo mal. Le ha pasado constantemente cuando el equipo ha traído mejoras y le ha pasado en la primera cita en la que se han traído mejoras, aún pese a haber tenido más rodaje con ellas. Mi sensación es que tiene que ir por ahí. Quien comentaba el hecho de que la pista no ha mejorado en Q3 es Carlos Sainz, que le han preguntado en Dazón España del por qué no ha conseguido hacer un mejor intento en Q3, porque la vuelta que ha logrado hacer el madrileño ha sido el primer intento de Q2, de Q3, perdonad. Lo que comenta es eso, que es que la pista no ha mejorado, además de que su vuelta había sido extremadamente vuelta en el primer intento que han hecho en la última ronda de clasificación, pero a eso se le ha sumado que no estaba mejorando la pista, entonces no había una mejora natural, claramente. Solo han mejorado pocos pilotos que en este caso Alonso ha arriesgado, también ha mejorado, si no recuerdo mal, Max Stappen y Checo Pérez, así que bueno, eso es lo que se ha acabado dando y esta es la explicación que daba Carlos Sainz. Queríamos saber si habías cometido un pequeño error en el segundo intento o si simplemente no había nada más que sacar al coche. No, de hecho nadie ha mejorado el segundo intento, creo que solo Fernando, el resto no hemos mejorado porque la pista estaba más lenta, así que ha hecho además una vuelta tan buena al principio de la Q3 que sabía que iba a ser muy difícil bajarla, así que nada, contento con hoy, creo que hemos hecho unas vueltas muy buenas, toda la quali, muy contento, ahora a pelear por el podio mañana, a ver si Lando se nos acerca un poco porque hoy dos décimas en Suzuka que no se ha metido es mucho y los Red Bull están fuera del alcance, yo creo. Que pese a todo esto, Carlos Sainz ha sido el primer piloto de Ferrari, como ya todos sabemos, y además ya le habéis escuchado que al final de esta intervención ha hablado un poco de la carrera, pero como os estamos diciendo todos los temas con respecto a la carrera los estamos guardando para el siguiente vídeo, así que en este sentido tranquilidad. También os quiero comentar el curioso mensaje por radio que ha transmitido Checo Pérez después de la clasificación de hoy, ha clasificado segundo, es su mejor puesto de clasificación desde Miami 2023 que quedó en primera posición, pero es que desde entonces no había logrado ni siquiera salir en primera fila, por fin lo ha conseguido muy cerca de su compañero de equipo, 66 milésimas, y lo que ha comentado por radio es ya sabes cómo me tienes que motivar. Esto una respuesta a Christian Horner que era quien se había pronunciado por radio para darle pues la enhorabuena por el resultado de clasificación y ha dicho eso, ya sabes cómo me tienes que motivar. ¿A qué se referirá Checo Pérez? ¿Vosotros qué pensáis? Yo me imagino por supuesto que a un tema de renovación. Quizá lo que le han dicho, lo que le han dejado claro es si rindes bien, si rindes al nivel que mínimo te exigimos, vas a tener la renovación, si no te vas a tener que marchar. Yo creo que irán por ahí los tiros, pero la verdad que no sé muy bien a qué se referirá con eso de que le han conseguido motivar para quedar en esa segunda posición. Lo que sí que sabemos y aunque este circuito es uno en el Carret Bull se le iba a dar muy bien, ya os habíamos avisado sobre esto, Verstappen ha estado muy dominador en los dos últimos años, ha ganado aquí las dos últimas ediciones, ha hecho las dos últimas poles también de este circuito, Red Bull se le da bien, Verstappen se le da aún mejor y ha quedado a 66 milésimas en Quali, que Checo lleva desde principio de temporada diciendo que sobre todo quiere mejorar en clasificación, era el punto en el que necesitaba mejorar porque es el punto donde más se le estaba distanciando Verstappen. Ya os contamos que por ejemplo el ritmo de ambos en Arabia Saudí estuvo muy parejo, pero realmente Checo, donde se generó la distancia que tuvieron en carrera fue que Checo tuvo que adelantar algunas posiciones en pista, entonces eso es lo que más le estaba costando, aquí lo ha conseguido, ojalá tengamos esa pelea por la victoria mañana, que sobre eso, como os digo, os lo comentamos en el siguiente vídeo. Otro piloto que ha acabado muy contento en el día de hoy ha sido Lando Norris, realmente Norris finaliza en la misma posición que acabó el año pasado en la Qualis, en la Quali, en la clasificación, la única diferencia es que no tiene a Piastri delante suya, sino que tiene a Sergio Pérez, pero ha acabado muy contento porque han quedado por delante de Ferrari, algo que no se esperaban, yo tampoco me lo esperaba porque realmente aunque este circuito se le dé bien a McLaren parecía que Ferrari era claramente esa segunda fuerza y pueden llegar a ser vulnerables en circuitos que se le dé bien a otros equipos como parece en este punto, McLaren ha sido el caso que ha estado algo más fuerte en este circuito al menos a una vuelta, veremos en carrera, pero se ha mostrado muy contento Norris no solo por eso, sino por, de por sí, ese tercer puesto y estar más cerca de Red Bull, algo que les crea motivación adentro del equipo de walking. Ha estado reñido entre mucha gente, nosotros, Mercedes, Aston y Ferrari. Entre ocho coches sabíamos que iba a ser muy complicado, así que salir primeros detrás de los dos más rápidos es un buen trabajo por nuestra parte y estoy muy contento. Creo que si nos remontamos a donde estábamos el año pasado, estábamos incluso más lejos, creo que a cinco décimas de la pole, que ya os hemos explicado, os lo hemos enseñado antes, que efectivamente estaban a cinco décimas. Esta es la primera pista a la que hemos vuelto donde tuvimos nuestras mejoras la pasada temporada, así que creo que es nuestra mejor comparación de cómo hemos mejorado durante el invierno y estamos bastante más cerca, así que creo que es una buena señal que eso es lo mismo que os estábamos comentando y es que fijaros que McLaren aún así ha mejorado hasta un segundo del año pasado al de aquí, que ha habido un muy buen trabajo, pero es la mejor comparativa que tienen frente al año pasado. Esto es lo que comentaba Lando Norris y otro piloto que se ha mostrado muy contento pese a que la imagen desde fuera no sea tal es Lewis Hamilton. La imagen desde fuera no es muy contenta por parte del equipo Mercedes porque la verdad venían de unos libres tres en los cuales parecía que habían conseguido solucionar sus problemas y luego al final en clasificación han vuelto a rendir mal. Más allá de haber solucionado o no sus problemas yo mi impresión ya os lo he comentado en el propio vídeo de los libres tres es que quizás sí que eran capaces este fin de semana de estar ahí de estar algo más cerca de estar peleando por el hecho de que haya unas temperaturas más bajas. James Allison ha dicho que el problema por lo que en libres uno van mejor que en libres dos en los libres dos van mejor que en libres tres y así sucesivamente es las temperaturas. Cuando va pasando los días especialmente de libres uno a libres dos y de libres tres a clasificación y cuando hay más rodaje en pista cada vez hay más calor por el momento del día o por haber rodado más y porque haya más goma y la temperatura de la pista va aumentando y eso es lo que le está fallando a Mercedes. Yo pensaba que aquí iban a poder estar algo más cerca porque las temperaturas son bastante más bajas pero sí que es verdad que han aumentado bastante al no llover entre libre estrés y clasificación. Entonces eso les ha podido llegar a perjudicar independientemente Hamilton como os digo se muestra muy contento pese a que esa sea la imagen desde fuera sobre todo ¿por qué? porque pese al resultado que aún así pues bueno no ha sido el mejor resultado posible lo que comenta Lewis Hamilton es que él se ha sentido bien con el coche pensemos que es la primera clasificación del año que logra superar a su compañero de equipo no lo había hecho hasta ahora han logrado estar mucho más cómodos en el monoplaza y considera que aquí han encontrado por fin esa dirección hacia la que ir para conseguir sacar el máximo rendimiento a este W15 que ya os hemos contado que llevaban haciendo experimentos desde el Gran Premio de Australia aquí también los iban a hacer y comenta Hamilton creer que ya han encontrado esa dirección ha sido el primer fin de semana en el que no he hecho ninguna locura con la puesta a punto y no he empezado a probar muchas cosas he vuelto a la normalidad el coche está en una ventana de trabajo más agradable y me encanta pilotar hoy sé dónde está el coche y no es lo suficientemente fuerte y lo sé ahora lo tengo que decir les tengo que decir que aprieten en esas áreas personalmente creo que vayamos en una buena dirección el coche ha estado en un punto más dulce y espero que continúe en las próximas carreras tenemos que seguir añadiendo más rendimiento es normal que no estemos contentos con el séptimo puesto ha habido un par de momentos en los que podríamos haber estado más arriba esperaba quedarme más cerca pero no ha podido ser lo que también nos tenemos que comentar y ya finalizamos con el vídeo este es el documento de la FIAC que ha publicado porque han recibido Mercedes una sanción de 5.000 euros por un safe release que ha provocado Mercedes con George Russell y Oscar Piastri os lo hemos contado esto ha sido en la Q1 yo ya os contaba que no creía que a George Russell le pusieran sanción no se la han puesto a él se la han puesto al equipo con esos 5.000 euros los un safe release normalmente bueno normalmente no son culpa de los equipos hay veces que el piloto tiene que pagar porque en una carrera pues puedes haber perjudicado la carrera de otro entonces hay que perjudicar por así decirlo al propio equipo pero esto es lo que han recibido hoy en el equipo Mercedes 5.000 euros de multa por ese un safe release esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo y déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando en el siguiente nos enfocaremos más acerca de la carrera que vamos a vivir mañana en Suzuka así que yo que vosotros no me lo perdería si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ni el siguiente ni cualquiera de los vídeos que vamos a estar realizando durante todavía el Gran Premio de Japón y por supuesto durante toda esta temporada hemos llegado en el día de hoy a 30.000 seguidores así que muchísimas gracias 30.000 gracias como se suele decir por haber llegado a esta cifra esta cifra redonda muy bonita pero que por supuesto no queremos quedarnos ahí así que habiendo dicho todo esto nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 ¡Suscríbete al canal!